Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva video de reacción Vamos a reaccionar al 10, que no sé si es reaccionar porque ya lo conocemos de 10 justamente Nuevo jugador del Junior, estoy con la camiseta del Junior por él Juan Fernando Quintero, ex River, se tuvo que ir, problemas de plata, problemas de anda saber qué Y ya es nuevo jugador del Junior, ya está entrenando y todo Así que vamos a ver cómo juega nuestro querido Juan Fer Quintero Vamos a ver un video que se llama Magical Skills, Goles y Asistencias del 22-23 Antes de empezar con el video gente, dejen su like, si les va gustando, suscríbanse al canal, si no lo están Comentenme qué les pareció y bueno, vamos a darle en 3, 2, 1 y ya Esto me va a dar mucha nostalgia, de Juan Fer, pedazo de claca amigo El último 10 Ahí está amigo, tiene una carita tan Tiene una carita tan Es un bebé Goles olímpicos, goles de tiro libre, de todo hizo amigo Penales Esa zurda hermosa que tenés Tiro libre, plumba Mirá vos Cómo le pega a la pelota amigo, qué pegada Qué pegada El corner Siempre amigo, quería hacer lo olímpico, mirá Bueno, acá centro Solo Y vuelo Una pegada que pocas veces vi, eh, fuera de juego Fuera de juego Penal otra vez Casi la taja de la arquitecta esa, eh Cruzada un poquito más, media altura No, pero fue muy fuerte, a mí es inatajable Mira esto, mira la resistencia que hace, amigo Mira, 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 no ves que Juan Fer te metí a mí unos pases que no te entraba en la cabeza que vos decías, pero no No, no lo podés hacer cuando no te pase y el único que lo veía era él Mirá, este es Juan Fer ¡Tac! No, 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 no No, no, no Qué golazo Este es un golazo ¡Oh! ¡Tac! Qué pedazo de crack, bludo El gole con mi uve ¡Tac! Pie seco, duro Quieto Y adentro Para que la pelota le rebote en el pie, nada más ¡Tac! Ahí Qué bien, boludo Qué clase Qué jerarquía, Juan Fernando, por favor A ver, acá un mano a mano Pase Asistencia de 3 de hoy Y golazo de River ¿Quién lo hizo? No vi No vi quién era Uy, a ver, acá Ah, me estoy acordada de esto, mío, no Está enfermo Está enfermo, boludo Mira dónde quiso hacer el gol, amigo Bien, ahí Juanfer Cambiando Se la devuelve, ¿no? Sí Mismo lo bajó Con los dos pies la baja, amigo La única persona del mundo que la baja con los dos pies Muy bien Visualizando absolutamente toda la cancha, eh El gol olímpico, qué golazo Qué golazo, amigo Qué bestia Imposible, eh Tac No, esta es terrible Tac Uy Mirá lo que hace acá, boludo Va, engancha Engacha, no Tres dedos No, no Es locura 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 A ver acá Lo busca a Borja Solo Golazo Se entendía muy bien con Borja, la verdad Muy bien por Borja Ahí enganchando Mira, mira Mira el paso Qué bien Acá engancha muy mal Ah, ese es un golazo Me acuerdo Me engancha para adentro Va Y eso que no era rápido, amigo Pero sus cambios de ritmo Serán excelentes Tiro libre, amigo Mira, qué golazo Este fue uno de los últimos Creo que si no fue el último gol de Juanfer En Río Pega en el palo, ¿eh? Qué golazo, hermano Mira, qué golazo Uff 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 Imposible, amigo De atatar eso Ahí está el centro de Juanfer A la cabeza Otro Uff Se le metía, ¿eh? Tiro libre Primero palo Uy, boludo Aparte lo fuerte que le pegaba a la pelota Mirá, mirá lo que hizo ahí Sin pelota, ¿eh? Sin pelota Le pega Ahí la podía haber pasado Pero bueno, está bien Amigo, está bien Intento Ahí no agarro nunca la combo a la pelota Juanfer ¿Por dónde pasa, amigo? Qué bien Correte Ay, sí, buen pase Pasó justo el pase de ese, amigo Y gol de River Juanfer Qué buen pase, amigo Mirá 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 Penal Y convierte Qué bien, boludo Qué pedazo de jugador Más madera El tiro libre a boca Mirá, boludo ¿Por dónde es para? También que es muy difícil de ahí, amigo Porque Pero mirá Mirá O sea, mirá Uf Cómo la baja con el pecho El gordito hermoso de Juanfer Mirá el centro que tira Mirá el centro que tira Mirá el centro que La pelota que puso Ahí va Había por la derecha No Centro de 3-2 que mete, amigo Qué nostalgia, amigo Cómo lo vamos a estrenar a Juanfer Pero bueno Hay que ver la decisión que tomó Pero bueno Futbolísticamente A River le dio todo, amigo El gol de la boca En la final de la Libertadores Es inolvidable Así que nada, gente Yo ya lo conocía claramente Si de River Miraba todos los partidos Pero bueno Quería reaccionar Un poquito Lo último de Juanfer En River Con la de Junior Y vamos a estar siguiéndolo Así que si son de Junior Si les gusta el fútbol de Juanfer Suscríbanse al canal Ya que vamos a estar mirándolo a Juanfer Cómo le va a Junior Sus videos Los partidos Y demás Así que gente Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Chau chau